¿Qué es el promedio de 40 licencias? A los cursos que se dictan, tres cursos diarios, a las 8, a las 10, a las 12, con un promedio de 10 a 15 personas. Eso hace de que hoy el contribuyente tenga la posibilidad de salir con un conocimiento básico bastante bueno, ¿no es cierto? Para que vayan cumpliendo las leyes, hoy los chicos pueden estar teniendo también una opción, los chicos. El contribuyente, aparte del curso presencial, un curso online con un certificado que le da vialidad, seguridad vial. Y bueno, eso hace también que la conducta de la gente vaya corrigiéndose, más allá de las correcciones que uno podía ir haciendo, suscitándose todos los días. ¿Cuál es la diferencia de la gente que va a sacar la licencia por primera vez a la gente que va a renovar una licencia? Bueno, principalmente que el que va a sacar una licencia por primera vez tiene que tener un curso obligatorio presencial de cinco días, el cual está dividido en tres días de capacitación, un cuarto día de repaso y el quinto día de examen. Una vez que pasan esos pasos, con los requisitos, lo cierto que de acuerdo a la categoría se le pida, porque el profesional tiene otros requisitos mucho más exigentes que una licencia común, como placa y electro con informes, si se dice de alguna manera. ¿Y cuál era tu seguridad? La gente que va a renovar la licencia directamente. Para renovar, lo que uno tiene que ser precavido es que tenemos un sistema muy aceitado, que es el 147, que uno pide el turno con un poquito de anticipación, es lo adecuado, con cinco días hábiles antes es suficiente. El 147 trabaja directamente con nosotros, entonces tenemos un sistema operativo, el cual se le adhirió a otro médico más, tenemos dos médicos, un psicólogo, un sistema de teórico también que hace mucho más fácil y que la gente no esté esperando ni yendo y viniendo, digamos, a la mesa de entrada, ¿no es cierto? El sistema, digamos, de renovación es muy fácil. Si te contesto la pregunta, cumpliendo esos requisitos, con el turnero ya previamente hecho por el 147, es 24 horas ya que tiene. ¿Cómo se ve la situación para la gente que quiere sacar la licencia de motos? De motos, bueno, las motos tienen el mismo requisito con respecto a la de autos, si se quiere para decirlo. Se hace un curso teórico, si es por primera vez, si es tu pregunta, y una vez que pasa el psicofísico y los requisitos se le tomó finalmente un práctico que es dentro del predio, a diferencia que la de autos cuando es principiante tiene que, primero, aprobar dentro del predio, una vez cuando ya tiene la capacidad y aceptable, digamos, su examen en el interior, se lo saca afuera con el responsable del auto, con todos los, digamos, los requisitos en orden del vehículo. ¿Cuál es el porcentaje de personas que aprueban ese examen teórico cuando lo sacan por primera vez a la licencia? Hoy hay un promedio que es de un 90%. Hoy el que hace un curso presencial tiene una ventaja al que tiene que hacer un curso online, porque, como te decía, al tener una devolución de uno de los días que es en la práctica, hace mucho más beneficioso, si se dice de alguna manera. Así que un 90%, no menos de eso. Así que, por ahí, son tres etapas que son lo que es una licencia a conducir, que es el teórico, el psicofísico y el práctico. En el teórico, usted puede llegar entre un 90% y un 95% aprueban. Después, son cosas ajenas al examen teórico, que es la parte psicofísica, que tiene su exigencia con respecto a la vista, al oído, y, finalmente, el práctico, que es tan importante como las otras dos opciones, o exigencia, mejor dicho, que tiene que estar bien preparado con todos los requisitos. ¿Se conoce cuál es el número de cantidad de licencias de motos que se emiten por día? Tenemos un porcentaje de un 50% que va adherido al sistema. Muchos tienen una doble licencia, o sea, la licencia del vehículo mayor, que es un auto, y la de motos. Pero se va acrecentando cada día más, es la verdad. Hoy los chicos, los principiantes, que estamos hablando de los chicos penores a 21 años, un gran porcentaje, su primera licencia es la de moto. Así que, bueno, estamos trabajando a full con el plan de concientización en el curso para que los chicos, aparte de que conozcan, tengan un estado de conciencia.